Música Estoy feliz de volver a la tele en ese programa de esta noche ganó yo que además volver a Telecinco con este programa ha sido un regalazo Música Y todo el cariño del mundo y toda la cercanía del mundo pero que no me competen y que no pueda hablar de ello Música